El Partido Comunista Chino reconoció el domingo un posible brote de otra enfermedad. Gente de todo el país está experimentando síntomas como la tos, la fatiga y el pulmón blanco. Tres síntomas comunes en las infecciones por COVID-19. Este vídeo muestra uno de los muchos hospitales de China, incapaz de atender a los pacientes que llegan. Algunos padres dicen que tuvieron que esperar ocho horas para que sus hijos enfermos fueran atendidos. El domingo, las autoridades sanitarias informaron a los hospitales que ampliarán las horas de servicio, y habilitarán más clínicas. Algunos temen que se trate del brote de un nuevo agente patógeno. La OMS, que fue muy criticada en el pasado por ser supuestamente un altavoz chino, indica que los síntomas son normales, afirmando que no se detectó ningún nuevo patógeno. En el brote actual de enfermedades respiratorias, los síntomas notificados son comunes a varias enfermedades respiratorias, y por el momento, los sistemas de vigilancia y hospitalarios chinos informan que las manifestaciones clínicas están causadas por patógenos conocidos en circulación. Ahora, China dice que esta misteriosa enfermedad es una mezcla de enfermedades como la gripe y la neumonía por micoplasma. Pero es importante señalar que el PSC tiene un historial de restar importancia a los brotes en su país y suprimir información. Cuando empezó la pandemia de COVID, China reportaba miles de casos diarios, pero luego, infamemente, empezó a reportar cero casos todos los días. Esta historia despertó las preocupaciones de que este nuevo brote podría ser más serio de lo que China está reportando. Algunos sospechan que esto podría ser otro brote de COVID que el Partido Comunista Chino está ocultando, luego de declarar la victoria en la lucha contra la pandemia. ¿Por qué cree que esta vez es tan común en los niños? Creo que se trata de una situación muy singular. En realidad, creo que la razón subyacente fundamental sigue siendo el COVID. En realidad, el COVID nunca abandonó China y sigue existiendo una pandemia de COVID. Y además de eso, hay picos muy altos de circulación de otros patógenos respiratorios. Así, por ejemplo, tenemos la infección de neumonía por micoplasma, que se dirige principalmente a las vías respiratorias superiores de las personas, y los niños contraen muy fácilmente estas infecciones. Luego, su sistema inmunológico está debilitado, y el COVID puede entrar fácilmente en sus pulmones causando más infección, más inflamación, más infiltración inflamatoria, causando la situación del pulmón blanco. Dado el historial de falta de transparencia y de información insuficiente del Partido Comunista Chino, y lo ocurrido en la pandemia, ¿cómo podemos estar seguros de lo que realmente está sucediendo dentro de China en este momento? Obviamente, el gobierno chino no informa sobre el número de muertos, ni de hospitalizaciones. Así que ahora mismo, solo podemos adivinar la gravedad de este brote a través de pistas. En los hospitales, uno tiene que registrarse para obtener un número, ¿verdad? En algunos hospitales, incluso en hospitales de niños, hay esperas de 3,000 personas para ser atendidas. Así que tenemos estos números de los sistemas de registros. Es algo ridículo. Los chinos ni siquiera tienen derecho a saber cuál es la situación del brote, en una ciudad en particular. Y el gobierno chino proporciona datos de pruebas a la OMS, pero por otro lado, ¿por qué los chinos no tienen derecho a estos simples datos de pruebas? Todo esto es ridículo. El régimen chino sigue ocultando la situación. Mientras una misteriosa oleada de casos de neumonía hace estragos en China, los altos funcionarios del régimen comunista recibieron una orden secreta, restar importancia al brote actual y evitar el uso del término COVID-19. La orden viene directamente del líder comunista chino Xi Jinping. Esto según una persona con acceso a información privilegiada de las altas esferas del Partido Comunista Chino. Le dimos un seudónimo por motivos de seguridad. Los principales medios de comunicación extranjeros con sede en Beijing también recibieron la orden, que deja claro que no se permite hacer entrevistas para informar sobre las llamadas infecciones de neumonía por micoplasma o gripe. También se prohíbe a los medios de comunicación nacionales realizar reportajes exhaustivos sobre este brote. Es decir, hay que hacer como si esto nunca hubiera ocurrido. Agregó que Xi ordenó a las autoridades que se refieran al brote de enfermedad respiratoria grave como infecciones de neumonía por micoplasma o como otras infecciones que no son COVID-19 como gripe. También reveló que múltiples hospitales chinos crearon clínicas improvisadas para hacer frente a la creciente demanda de atención médica. Estas instalaciones son más conocidas por sus tácticas de aislamiento médico a gran escala utilizadas durante la pandemia de COVID-19 en China. El hospital afiliado de la Universidad de Hebei tiene una clínica improvisada y el primer hospital central de Bauding, otra, son los dos únicos hospitales. La clínica improvisada del hospital afiliado de la Universidad de Hebei ya está en uso, principalmente para niños que reciben tratamientos por goteo intravenoso. Esto se debe a que las infecciones por neumonía se propagaron rápidamente de niños a adultos, saturando los hospitales de toda China. Los primeros informes sobre la enfermedad llegaron de las principales ciudades del norte de China, incluidas Beijing y Tianjin. La provincia de Liaoning, al norte de China, también se enfrenta a un elevado número de casos. Y ahora las infecciones se están extendiendo por tres provincias del sur de China. Esto es lo que nos cuenta un residente de Shanghái. Ahora está muy mal. Mi niño está enfermo. Básicamente todas las salas de fiebre están llenas. Y lo mismo ocurre en el Hospital Pediátrico de Shanghái. Otro residente dice que los casos en Jiangsu también se están agravando. Aquí en Jiangsu, en mi ciudad, hay muchos enfermos, tanto adultos como niños. En mi familia, por ejemplo, somos seis en total. Y un tercio de nosotros está infectado. Y en Guangdong, un residente compartió una situación similar. Este primer invierno completo sin confinamientos por COVID-19 en China. Sin embargo, las escenas de hospitales desbordados y de trabajadores sanitarios desinfectando las calles siguen desarrollándose en el país. El equipo legal de Hunter Biden ahora ofrece que él testifique públicamente ante el Comité de Supervisión de la Cámara. La razón es que simplemente no confían en este comité liderado por republicanos. En una declaración enviada al comité ayer en respuesta a la citación de Hunter Biden, su abogado, Abe Lowell, acusó al comité de llevar a cabo una investigación infundada, que, según él, el pueblo estadounidense debería ver por sí mismo. También acusó al comité de aprovechar las oportunidades a puerta cerrada para luego manipular evidencia antes de que se muestre al público. Ahora, tenga en cuenta que esta es la respuesta inicial del equipo legal de Hunter Biden por la citación que requiere que él venga aquí al Congreso para responder a la citación antes del 13 de diciembre. Pero no parece que el equipo legal de Hunter Biden vaya a conseguir lo que quiere. Eso se debe a que el presidente del comité, James Comer, ya dijo en X que el equipo legal de Biden trata de jugar según sus propias reglas. Los abogados dijeron que Hunter todavía está obligado a testificar bajo las condiciones de la citación en su forma actual. Y también dejaron abierta la puerta para que testifique públicamente después de que esta parte a puerta cerrada haya terminado. También insinuaron que este es el proceso que todos los demás testigos tuvieron que seguir, incluidos aquellos testigos que fueron obligados a testificar ante el comité selecto del 6 de enero. Esta es solo una citación a un miembro de la familia Biden. Hay una larga lista de otros, incluido el hermano del presidente, James Biden, que está citado para una entrevista la próxima semana, el 6 de diciembre. Melina, también sigues el progreso de un paquete de ayuda para Ucrania e Israel. ¿Hay algún progreso? ¿Dónde están los legisladores en este asunto? Bueno, ahora mismo hay un grupo bipartidista de senadores tratando de elaborar un acuerdo sobre las disposiciones de seguridad fronteriza que se agruparían con la ayuda a Ucrania como una forma de obtener más apoyo republicano. Pero cuando escuchamos ayer al líder del Senado, Chuck Schumer, no sonaba muy optimista sobre el progreso de estas conversaciones, diciendo que este es el objetivo para llegar a un acuerdo. Pero incluso si estas conversaciones no llegan a buen término, Schumer dice que va a seguir adelante con todo el paquete de ayuda del presidente, que incluye fondos para Ucrania, Israel, el Indo-Pacífico y la frontera. Ya sea que las negociaciones bipartidistas sobre la frontera estén incluidas o no. Aquí está Schumer. Los demócratas están trabajando para tener una conversación de buena fe con los republicanos sobre lo que podemos acordar en la frontera, pero vamos a tener que aprobar los cuatro proyectos de ley. Es muy importante para Estados Unidos y, como dije, los pondré en el pleno la próxima semana. En cuanto al lado de la Cámara, el presidente Mike Johnson dice que está seguro de que un paquete de ayuda a Ucrania podría pasar en la Cámara, pero es condicional a tener disposiciones de seguridad fronteriza en él. Entonces, la presión realmente recae en este grupo bipartidista de senadores para llegar a un acuerdo. De lo contrario, realmente no se sabe si ambas cámaras pueden ponerse de acuerdo sobre la ayuda a Ucrania, y mucho menos sobre la ayuda a Israel, que la Cámara ya aprobó su propia versión, pero el Senado la rechazó debido a recortes de gastos. Reportando desde Capitol Hill, de vuelta a ti. Trump planea declarar en defensa propia en el juicio civil por fraude en Nueva York y sus abogados hicieron este anuncio ayer. El expresidente Trump tiene programado declarar como último testigo de la defensa el 11 de diciembre. Antes, su hijo Eric declarará el 6 de diciembre. También en el caso, los abogados de Trump están argumentando que el expresidente no es responsable de las amenazas hechas contra una empleada de la jueza. La empleada recibió cientos de mensajes amenazantes. Los abogados de Trump dicen que se le debería permitir hablar sobre ella y otros. Dicen que una orden mordaza sería inconstitucional y que la jueza no puede restringir su discurso simplemente porque la gente pueda reaccionar a lo que él dice. La empresa matriz de la red social de Trump, Truth Social, está demandando a una veintena de medios de comunicación por difamación. Veamos los detalles. Al menos 20 medios de comunicación habrían difamado tanto a la red Truth Social como a su empresa matriz, según dice la nueva demanda de la firma del expresidente Donald Trump. Estos medios informaron el 13 de noviembre que Trump, Media and Technology Group, o TMTG, y Truth Social habían perdido 73 millones de dólares citando una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Sin embargo, esta cifra no aparece en ninguna parte de dicha presentación. Ahora los acusan de difamación. Algunos corrigieron o actualizaron sus historias para reflejar el hecho de que la cifra era completamente falsa. De acuerdo a la demanda, sin embargo, ninguno se retractó de los artículos difamatorios o se disculpó públicamente o tomó ninguna otra medida para mejorar los daños que había causado. Hablamos de medios como The Guardian, Reuters, The Hill, Daily Beast, Exios, New York Daily News y CNBC. Reuters, por ejemplo, dijo que Truth Social había perdido 73 millones desde su lanzamiento a principios de 2022, según mostraba una presentación de valores el lunes, etcétera, etcétera. El New York Daily News informaba de prácticamente lo mismo. Pero otros muchos de los medios acusados informaron, en falso también, que Truth Social había perdido 50 millones de dólares en 2022. En realidad, según la demanda, la empresa matriz de Truth Social, TMTG, ganaba 50 millones de dólares en 2022 cuando lanzaba Truth Social. Luego la compañía informó una pérdida de 23 millones de dólares el primer semestre de 2023. Antes de crear Truth Social, en 2021, TMTG perdió 59 millones de dólares en su primer año de funcionamiento, es decir, en total, ha perdido alrededor de 32 millones de dólares. TMTG se prepara ahora para fusionarse con Digital World, un acuerdo que se anunció en 2022 y que todavía no se ha cerrado. El presidente Trump lanzaba su propia red social, Truth Social, después de que las principales plataformas de redes sociales como Twitter y Facebook lo excluyeran. Ahora, dice la demanda, estos informes falsos han perjudicado a la empresa y han mermado la capacidad que posee para recaudar capital. Los inversores, tras los informes en los medios, han puesto tierra de por medio. Además, todos los acusados utilizaron la misma cifra, 73 millones de dólares, lo que indica que hubo, según el informe, un ataque deliberado, malicioso y coordinado contra TMTG y Truth Social. Y los medios publicaron la información falsa a pesar de saber que era falsa o con un desprecio imprudente por la verdad. El documento también dice, Afirmar que una empresa registró una pérdida de 73 millones de dólares cuando no fue así es obviamente difamatorio porque crea una impresión falsa y negativa sobre la situación financiera de la empresa. Los acusados también incurrieron en falsedad perjudicial porque la información falsa ha causado pérdidas monetarias directas incluidos costos relacionados con la pérdida de oportunidades comerciales. TMTG solicita 1.500 millones de dólares y una orden judicial que impida la publicación o republicación de las declaraciones falsas. La red social dijo en un comunicado lo siguiente, Truth Social presentó una demanda por difamación que probablemente no tenga precedentes en la historia, incorporando 20 publicaciones y es posible que se agreguen aún más. Todos publicaron la misma información falsa sobre Truth Social y se negaron a retractarse por completo de sus historias a los medios de noticias falsas que se creen por encima de la rendición de cuentas, les decimos, nos vemos en los tribunales. Jeffrey McCall, profesor de comunicaciones de la Universidad de Pau, le dijo a The Epoch Times en un correo electrónico lo siguiente, Será difícil demostrar que estos informes fueron necesariamente coordinados, pero parece bastante claro que esta historia ha sido reportada con un enfoque bastante descuidado en cuanto a las fuentes. A día de hoy, algunos medios no han cambiado nada de sus informes y todavía siguen publicando información falsa, incluso en los titulares. The Guardian, por ejemplo, dice falsamente en un titular y en un párrafo inicial que Truth Social ha perdido los 73 millones de dólares desde su lanzamiento. Rolling Stone tampoco ha corregido la información falsa manteniéndola en un titular y en una cabecera. Forbes, el Daily Beast, Gizmodo y otros tantos medios tampoco han corregido sus cifras falsas. Por otro lado, se espera un emocionante enfrentamiento político este próximo jueves por la noche, y es que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, está preparando el escenario para un debate de alto riesgo con su homólogo de California, Gavin Newsom. Promocionado no solo como un choque de filosofías de gobierno, sino también como un preludio de una posible rivalidad presidencial, si no es en 2024, quizás más adelante. Newsom minimiza consistentemente sus ambiciones presidenciales, pero su creciente perfil nacional alimenta especulaciones sobre sus futuras intenciones. DeSantis está en medio de una difícil campaña nacional y una caída en su índice de aprobación en Florida. Probablemente ve esto como algo más que un debate, sino también como una oportunidad estratégica para posicionarse contra una gran figura demócrata que posiblemente tiene la vista puesta en la Casa Blanca. Es una oportunidad para que ambos líderes fortalezcan sus posiciones y movilicen a sus bases. Para DeSantis, es un momento crucial para rejuvenecer su campaña y causar una impresión nacional. Para Newsom, es una oportunidad para defender el récord de Biden y confrontar los objetivos políticos republicanos. Americans for Prosperity o Estadounidenses por la Prosperidad brindaron formalmente su apoyo a la campaña presidencial de Nikki Haley este martes. Con el respaldo de los hermanos Koch, el Grupo de Defensa Política promete ayudar a Haley a derrotar al expresidente Donald Trump. Un portavoz de la campaña de Trump calificó la financiación de la campaña como dinero turbio. Haley dijo que se sentía honrada de tener el respaldo del grupo. La organización Sin Fines de Lucro comprometerá su red y fondos a su campaña. El apoyo podría dar a la exgobernadora de Carolina del Sur más personal en el terreno en los estados con primarias. Un portavoz del candidato Ron DeSantis sugirió que el respaldo ayudaría a Trump a obtener la nominación. Desde el verano, Americans for Prosperity se ha comunicado con 6 millones de votantes de primarias. La organización invertirá en publicidad estratégica, envíos postales y contactos con votantes. El grupo terrorista jamás liberó ayer domingo a un tercer grupo de rehenes a cambio de prisioneros palestinos. El grupo incluía a Abigail Edan, una ciudadana estadounidense israelí de cuatro años. La niña vio a sus padres ser asesinados por Hamas el 7 de octubre. Ahora se reunió con su familia en Israel. Israel, después de pasar su cumpleaños la semana pasada como rehén en Gaza. Trece israelíes fueron liberados ayer. Una mujer de 84 años del grupo fue hospitalizada y está en estado crítico. También se liberaron ayer, fuera de ese acuerdo, tres tailandeses y un ciudadano israelí ruso. Hamas debe liberar hoy un cuarto grupo de rehenes, según el acuerdo intermediado principalmente por Qatar. 58 rehenes fueron liberados durante la pausa hasta ahora. Trece mujeres y niños israelíes por día y varios extranjeros fuera de los términos del acuerdo. Israel liberó cerca de 120 prisioneros palestinos en el intercambio. Hamas ahora busca extender la pausa liberando más rehenes a cambio de más prisioneros. Israel dice que está abierto al intercambio, según los términos del acuerdo original, pero promete reanudar su ofensiva una vez que termine. El presidente Biden también dice que espera que la pausa continúe mientras se liberen rehenes. Después de siete semanas en cautiverio, docenas de rehenes secuestrados por Hamas regresaron a casa. La pausa de cuatro días que comenzó el viernes reunió a seres queridos y permitió la entrada de ayuda a Gaza. Un retraso en la liberación del sábado amenazó con descarrilar el acuerdo, por los términos específicos. Hamas ahora dice que quiere extender la tregua después de liberar un tercer grupo de rehenes. El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dice que un factor complicado es que otros grupos terroristas como la yihad islámica palestina también tienen rehenes. Abigail Edan, de cuatro años, estadounidense israelí, estaba entre el grupo de rehenes liberados el domingo. Su abuelo, Carmel Edan, dice que simplemente no podía creer que ella estuviera de vuelta y agradeció al presidente Biden por su ayuda. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el domingo que le dijo a Biden que Israel da la bienvenida al marco del acuerdo para pausar temporalmente los combates. Se incluye la liberación de diez rehenes adicionales al día, pero que la campaña militar de Israel para eliminar a Hamas y liberar a todos los rehenes se reanudará con toda su fuerza, una vez termine la pausa. El presidente israelí, Isaac Herzog, dice que la opción de extender la pausa siempre estuvo en el acuerdo y que Hamas definitivamente puede liberar muchos más rehenes. Ellos dijeron que no saben dónde están. Eso nos parece totalmente falso porque vienen controlando Gaza hasta el último ápice durante los últimos 20 años con un régimen muy cruel que no dejaba mover a nadie sin su permiso. El embajador de Israel en Estados Unidos, Michael Herzog, aclaró aún más la posición de Israel diciendo el domingo que el acuerdo es una pausa, no un alto el fuego, y que las operaciones en Gaza se reanudarán una vez que sea concluyente que Hamas no está dispuesto a liberar más rehenes. No podemos permitirnos que Hamas continúe gobernando Gaza, rearmándose, reagrupándose y atacando de nuevo, y lo harán porque lo han hecho cinco veces desde que tomaron el control de Gaza en 2007, y están diciendo que lo harán. 39 prisioneros palestinos fueron liberados en el intercambio del domingo, ninguno condenado por asesinato. El embajador dice que hay una distinción que hacer entre los rehenes y los prisioneros que se intercambian. Los prisioneros que liberamos son personas que fueron condenadas por participar en ataques terroristas. No olvidemos que Yahya Zinwar fue liberado en un acuerdo así por Israel en 2011. Miren lo que conseguimos. El líder de Hamas, Yahya Zinwar, fue parte de un intercambio de prisioneros de más de mil en 2011 por un solo soldado israelí, Gilad Shalit, que fue rehén de Hamas durante cinco años. Gracias por ver el video. Gracias.